Un paquete SCORN es un paquete creado con una aplicación que os enseño un poquito que se llama Excel Learning Le dais a entrar, lo take, y lo bueno que tiene las actividades que traéis con SCORN es que yo se están conectando a Moodle y yo se quien la ha hecho y quien no la ha hecho todos los cursos que yo hago de la cinta como profe están en Moodle entonces yo lo que hago es, el primer tema por ejemplo, yo no engaño nadie el primer tema siempre para la gente que me ha conocido es como hacer el curso y eso yo se hace porque yo soy experto en Moodle, yo tengo un master en Moodle y se maneja entonces yo eso no lo miro, pero es que si no lo hago no puede pasar tomado, ha olvidado entonces es algo así que lo digo que lo haga de vosotros, pero para que yo vea que lo habéis hecho tenéis que darme así y tenéis que darme, ¿vale? la primera me equivocaba y luego la actualizaré porque no hay nada, ¿vale? pero ya lo salió así y cuando la habéis mirado, entera, los vídeos le podéis dar a salir de la actividad no se porque no se ha grabado, pero tiene que salir aquí marcado como que la veis y la veis, ¿vale? entonces yo me salgo, lo miro, lo veo, salió de la actividad, he puesto ahora voy a poner ahí los comandos, lo actualizo, se vea que a la veis bien salió de la actividad y ya la veis, ¿vale? pero tú no ven esta es, la tarea de hoy es lo que voy a hacer en el vídeo, ¿vale? el vídeo que apunta ahí lo voy a enviar y lo hace la tarea que es envía una captura de pantalla del proceso de creación de archivos y carpetas en la terminal de Linux Linux es un nombre genérico para todo este sistema operativo el EducanOS que estoy usando en Linux, hay otras versiones que son Ubuntu y la característica es que son libres, ¿vale? libre quiere decir que no tienes que pagar por él, hay versiones de pago pero la mayoría son gratuitas, la puede instalar cualquiera y la hace la comunidad, no la hace ninguna empresa, ¿vale? software libre, que no quiere decir gratis ya os digo, hay versiones que son gratis y versiones que no ¿por qué la junta fomenta el uso de software libre? ah, si me tengo una empresa, no te dije pagar, gastar un euro, ¿vale? en Puebla, para que aprendáis eso que os queréis gastar, muy bien porque hay software privativo, que es mejor, pero... bueno, ya sabéis lo que es un score y cómo pasarlo pasarlo, como es dar un juego, ¿vale? tenéis aquí, aquí tenéis la tarea de la postura y ahora voy a hacer la tarea que va a salir con ley que va a salir con ley